Muy buenas gente, muy buenas Youtube, ¿qué tal estáis? El Kikab 82, como siempre, bienvenidos a este nuevo canal y bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos aquí a HUSAN, un juego vamos a llamarlo de simulación, de escalada pero no es un simulador al uso pero es un juego en el que vamos a estar continuamente escalando con unas mecánicas que tendremos a nuestro favor, como es el caso de una mascota que vamos a tener aquí al igual que el Planet of Lada, no sé si os acordáis que lo hemos jugado hace poquito, pues aquí vamos a tener una mascota hecha de agua o algo así, por lo que más o menos he leído no me quería spoilear mucho, pero las mecánicas de juego van a tener que ver mucho con esa mascota y sobre todo vamos a tener accesorios, digo yo que sea de escalada o algo así, para poder realizar nuestro cometido, que es todo el rato subir cosas pero con un objetivo, con lo que he leído en la historia es para encontrar civilizaciones antiguas o algo así pero vamos, más o menos no es una aventura que yo dijera que tiene un argumento ¿vale? un argumento propio me refiero, que tengamos que hacer matar al mal o rescatar a no sé qué no, parece que solo va a haber niveles y tenemos que ir subiendo cosas subiendo montañas y descubrir cosas por así decirlo, ¿vale? por lo que me ha llamado la atención y lo encuentro bastante temerido ¿vale? y bueno, estoy jugando la versión Game Pass por supuesto, recién salido del horno y bueno, y por eso tengo el Game Pass porque según voy voy viendo en el calendario que tal mes hay juegos interesantes pues renuevo así un mesecillo dos, tres mesecillos y con eso pues me cuente que actualmente comprarlos ya sabéis para los que damos bajos de recursos económicos así que bueno gente lo he dicho pues vamos a empezar este Hussan con nuestra mascota ¿vale? a ver cómo nos va es una aventura pues bueno creo que sencilla cortita de las que a mí me gustan juego indie sobre todo pues bueno realizado por Donnod ya sabéis la desarrolladora padres de juegos como Vampir como Remember Me y sobre todo la saga Life of Straits ya sabéis que los tenemos aquí en el canal por si los queréis echar un ojo son los padres de esos videojuegos incluido este Hussan por eso me llamó tanto la atención así que bueno gente pues vamos a ello ¿vale? como siempre pues agradeceros los que estéis en el canal muchas gracias a la gente que se pasa aquí por el canal más a menudo así que muchísimas gracias sobre todo fuerte beso y abrazo a todos ¿vale? y por supuesto a la gente que por casual de forma casual se pasa por el canal en Youtube la plataforma ¿vale? cualquier otro sitio pues aún así muy agradecido con lo que se tiene aunque sea muy poco siempre lo importante así que bueno gente vamos a ello a ver nueva partida esto no tiene dificultad ni nada ya le puse los controles así que bueno vamos a ello usa un vocabulario con lengua francesa que designa una marea que retrocede ¿vale? la persona se puede 岁 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto no podemos bajar, ¿no? ¿O sí? Sí podemos. Hostia, adiós. Hostia, adiós. ¿O sí? Se hace un movimiento raro. Es que no... Vale. Vamos a ver. No, por aquí no podemos. No, por aquí no podemos. Escalar, vale. 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 Aquí es el tutorial. Aquí es el tutorial. Perfecto. Vale. Esto ya podemos saltar un poco más. Vale. ¿RT o RT, mantén pulsado para agarrar. Vale. Ahora, ¿y cómo puedo librarme de esto, tío? O sea, si yo quiero soltarme de aquí ahora, ¿qué pasa? No puedo. Vale. Vale. Ls, buscar un agarre. uy, es que el control es un poco raro tengo que ir soltando cada dos por tres una sí, bueno, vamos el icono muestra el mosquetón principal de la cuerda cuando está lleno, significa que la cuerda está recogida cuando está vacío, que la cuerda está enganchada a una pared, vale darme un momentito, compis un segundo vale, ya hemos vuelto, vale, es que me he cambiado aquí abajo mejor, porque ahí arriba si salen indicaciones, pues a lo mejor no lo leéis vosotros vale, porque estoy en medio, vale, RT, RT pulsado para agarrar, vale escalar me he pulsado para coger la cuerda, vale ah, vale, perfecto muy guay uy, ahí abajo, ¿qué es eso? ostras, si salto de narices ¿soy yo? parece que las texturas no están muy bien marcadas ahí al fondo, o es así no sé, a ver, es que lo estoy jugando lo estoy jugando de salida y a lo mejor tiene que parchear algo es que las texturas no lo veo vale, pues nada, compis seguimos mmm escalar estos mosquetones aseguran automáticamente la escalada y te muestran la ruta correcta a tomar ah, vale los azules, ¿no? vale vale, pues lo vamos a hacer así no hay nada más bueno vamos allá vale, ya me voy haciendo la idea vale vale, vale y ahora va, perfecto eh pico, pico vale recogemos vale, recogemos cable eh vale lo que no sé es si esto no hay nada arriba vale vale ¡eh! ostras, es que te caes ostras, tío vale, le tengo que coger un poco el truco, eh tengo que cogerle un poco el truco es que te caes, tío vale vale, ¿y ahora? agarra, vale será esto, ¿no? vale recogemos vale, es que tengo que acostumbrarme bien con los controles, compis perdonad es una cosa muy rara eso de que me suelte es que fijaros las texturas las rocas están sin texturas, compis está como bogeado, no sé no sé si es así bueno, compis pues a ver no sé los tres iconos pequeños representan pistones secundarios cuando están llenos quiere decir que están disponibles para usar si están vacíos los pistones están encajados en una pared vale, ¿ahora qué hacemos? mantén pulsado para levantar un pitón vale mantén pulsado para cargar un salto vale es que te caes, tío es que te caes mantén pulsado para cargar un salto soltar para saltar vale ahora lo que quiero el indicador de la derecha representa tu resistencia vigílala y manténla llena para impedir que te caigas vale no me deja tengo que plantar un uno de estos me parece que lo tengo que plantar pero no sé dónde es que no me deja más no no, no me deja más tengo que ir plantando uno vale, X ahora ahora sí me deja ahora sí me deja venga vale 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 no sé ahora qué tengo que hacer eh ¿tego que ir a dar un salto? ¿cómo va el tema? descansar vale LS pero ah, vale 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 se queda enganchado vale, vale, vale ahora sí ahora sí ¿otro pistón? vale lo tengo no descansamos buah, es que tengo tengo la resistencia hecha hecha mierda, eh vale vale espera vale descansamos vale voy poco a poco vamos a ver vale yo creo que aquí ya me tira, eh o cómo va el tema espera, espera cuando se te acaba la resistencia recupera vale vale yo creo que aquí ya no me da, eh pues sí sí, sí me da sí, sí me da sí me da sí me da vale 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 en principio vale estamos arriba vale noto una cierta falta de rendimiento, eh no sé si es de al estar aquí, pues que se ha salido recién de salida así que perdonad vale por aquí se sigue escalando pero por aquí también hay cositas parece que esto es nivel de exploración vale esto está oscuro así que ni idea esto ni idea no sé si se salta o vale, espérate vale vale seguimos un momentito no sé es que hay varios caminos ah mira esto aquí hay algo ¿qué es esto? otro lapso levantando piedras en el viejo delta cosecha dos mecanismos de aseguramiento por piezas buena pesca debería bastar para reabrir la ruta al viejo cabo por lo demás todo como la seda un par de faroles viejos que creo que puedo reanimar la gente antes tiraba estas cosas ah y por fin consigue una máquina de tricotar para ennio que lleva ciclos pidiéndola está un poco vieja pero seguro que la ponemos a punto lo que no sé es cómo voy a subir la marea baja 7 recordatorio tengo que dejar de hacer negocios con Rem se dedica a desmantelar mis descubrimientos para venderlos por piezas en los altos dice que es un reparador pero no es más que un vendedor de espuma eso es lo que es vale un punto de guardado por lo que parece que se ha puesto ahí ¿no? vale primer contacto lee una carta vale eso es un logro que me acaba de saltar vale pero compis uff no sé noto el rendimiento un poco raro a ver tengo que reconocer que mi CPU ha dicho basta al menos la gráfica aún me vale pero tengo que utilizar mínimo CPU ya adios vale esto mantén pulsado para colocar la pared la pared del principal mosquetón vale una cosa pero ahí abajo hay otras cosas por aquí no sé no sé si es el mismo camino o sea por donde yo he escalado me refiero es que vamos a ver había otro otro sitio ahora no me deja bajar vale parece que no puedo volver a bajar por el mismo sitio no me dejas pues nada ay no he leído no he leído el resto vale es para bajar vale parece que sí para bajar L abajo L arriba ah vale vale ya empiezo ya entiendo vale vale para volver al mismo sitio vale ahora aquí ya podemos vale oh no ah que están rotos ay amigo es que están rotos anda chaval vale me tengo que marcar un Spiderman tío no puedo tengo que volver a subir ay amigo es que no lo pillé es que no lo pillé no lo pillé perdonad no lo pillaba no lo pillaba no lo pillaba vaya desastre hasta que no me hagan los controles compis es que los los estoy encontrando un poco difícil no sé si sea por el mando porque estoy acostumbrada a un tipo de juegos con el mando pero esto de la escalada es que es la primera vez es la primera vez y no me no me eso tío vale eh compi agárrate por favor vale ahora agárrate 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 eh vale y ahora que hacemos vale será así ¿no? sí pero un poco un poco más abajo vale no vale así sí ahora ahora sí vale subimos ah vale vale pues perfecto eh uff vale no me acostumbro a este tipo de cosas eh ¿qué es esto? y ¿cómo que y? ¿y? ¿y? ah ¿que con esto voy para abajo? ¿o cómo va el tema? como que me engancho o algo así ¿no? ah vale ¿será para abrir la puerta? posiblemente sea eso espera un momentito ¿eh? ah mmm ¡Gracias! Vale, no sé lo que hemos hecho, pero... Jeque, ¿qué tal va todo en la cerrería? En el restaurante las cosas están muy paradas. No vino casi nadie en la última velada musical, a pesar de que hay gente bajando de todas partes. Sé que ya no ponemos las conchas, pero aún así... He estado pensando que poner escaleras de madera de una pared del risco invertido podría ser un buen modo de atraer hasta aquí a la gente que baja. He hecho de menos los llenos que tenía antes. ¿Podrías ocuparte? Lo he consultado con marea baja y todo el mundo está de acuerdo. Oye, amor, escucha estas cosas. Estas cosas pasan. Espero que algún día me pidas hacer algo que no sea desarmar barcos para construir escaleras. O sea que estoy totalmente disponible para una cena romántica o dos. En fin, que entonces lo de las escaleras va por adelante y a que el pueblo lo aprueba. No tengo mucha madera para elegir después de la nueva ruta hacia la llanura que tuve que construir, pero aún quedan un par de restos de barcos. Me pondré con ello en cuanto tenga un rato. Te debo una. Eres la mejor. Por cierto, ¿te encuentras alguna vez con la pareja sonja? Creo que estás rebuscando por tu zona ahora mismo. Si la ves, ¿te importaría decirle que necesito una placa de cocina nueva? Es que se me está tropeando lo que tengo. Mientras tanto, vente al restaurante. No estoy seguro de lo romántico que será, pero siempre podemos compartir una comida medio hecha. Vale. Vale, punto de guardado. Vale, por aquí no, porque está todo roto. Me parece que no, ¿eh? Bueno, no sé si... Esto... No, esto no se agarra aquí, ¿no? ¿Esto es losas? No, no se agarra. Pues no, no, no. O sea, algo debe valer eso, ¿eh? No sé, tío. O ahí, es que no lo sé, tío. Hay cosas ahí arriba, pero no... Si solo viene aquí para leer, es que no lo sé. Sí, mira, es que ahí arriba se tiene que poder ir por algún motivo, ¿eh? ¿Qué dice? Es que me sale un cartel ahí. Algo de las superficies salió ahí. Pero no me dio tiempo a leerlo, tío. Es que, ¿lo veis? Sale un momento y luego se quita. No me da tiempo a leerlo. ¿Puedes enganchar? Espera. No, es que no puedo subir yo ahí, ¿eh? Me parece. No, es que no, no. No, no lo hace, yo creo, ¿eh? O sí. ¿Puedes escalar ahí arriba? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a quitarla. Eso. Toca abajo. Ahí. Exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Vale, un punto de control. Vale. Uy, ¿qué es eso? Ay, Dios, ¿qué es estas cosas? Vale. Ay, madre. Vale, esto es nuevo para mí, ¿eh? Estas cosas de aquí. Vale, por aquí parece que se puede subir. Vale. Yo creo que no hay nada más aquí, ¿eh? O al menos, pero sí. Mantiene... ¿Qué pulsada que es? Sigue, 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 sigue. Vale. Vale. Eh... Lo que ya no sé... ¿Esto es un columpio? Eh... Vale, es que me he saltado un trozo antes, ¿eh? Aquí no hay nada, tío. Sí, hay aquí algo, pero para engancharse. Pero nada más. No sé, no lo entiendo. No lo entiendo. Hay unas escaleras aquí. Me levantas aquí arriba. ¿Será para...? ¿Será para...? Vamos. ¿Para bajar? Puede ser. No sé. No lo veo claro esto, no lo veo claro. Ahí hay cosas, pero no sé si algo puedo subir. Yo creo que no. No puedo anclar cosas ahí, ¿eh? Uy, madre. Me acabo de liar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, vale. Será por aquí. Vale, hay que seguir por aquí. Vale, no me fijé. Vale, vale, vale. A ver, gente, tengo que volver abajo. Es que tengo que volver un momento abajo. No sé si me dejará. Sí. Vale. Tengo que volver otra vez abajo. No sé si me voy a ir abajo. ¡Ay! ¡Ah! Espera, espera, espera. Sube. Por favor, dime que subes. Vale, 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 vale. Uf, menos mal. Vale, suelta esto. Ahí. Eso es. Ah, compañero. Vale, estando en el suelo, ve, recoge la cuerda. Vale. Vale, esto es lo de antes, ¿no? Sí. Esto es lo de la serrería. Vale. Como os decía, compis, necesito... Bueno, necesitaba... No puedo volver. Ay, mi madre. Que no puedo volver, tío. No puedo volver. Ah, vale, ahora sí. Vale. Vale, ya decía yo, ¿por qué no me dejabas bajar? Vale, un segundito, ¿eh, compis? Es que creo que aquí había algo. Exacto. Esto. Que parece ser que se usa para abrir algo. Y no sé el qué. ¿Puede ser que esta puerta se pueda abrir? A ver. Parece que no, ¿eh? Parece que no. Vale. Pues nada. Vale. Vale. Que veé. Que veé. Ahí está, X Vale Un gran atajo Un gran atajo Porque así Claro Es un buen atajo Porque así no me beso Vale Ay, no Vale Vale, ya más o menos Estoy cogiendo la mecánica, eh Vale Perfecto Vale A ver, seguramente me salte coleccionables O lo que sea, vale Pero este juego me da igual Me da igual No es que me interese como en otros Pero seguramente que en esto de la exploración aquí Se me pasen algunas cosas Pero bueno Pero bueno A ver Esto Iremos por aquí Lo que pasa es que no sé si tengo que ir por el techo o por abajo Un segundo Vamos a colgarnos Vale, parece que no Espera, ¿por aquí qué tengo? Bueno, hay sitios por ahí Algunas rampas Pero me parece que no lo veo yo cosa, eh No sé Vale, creo que hay que ir por aquí Pero no No le veo el sentido Ah, sí Pero están rotas Es que están rotas Ah, vale, vale, vale Espera Vale, por los agujeros Sí Sí Mantén bolsado para levantar Vale Mantén para cargar un salto Vale Apuntar para el agarre Mantén bolsado para cargar el salto Gracias Ah, doble salto Vale, vale Vale Vale, más o menos sé que va el tema Pero me tengo que aún Hacerme los controles, eh Es que esto no me Vale Ah, X Pero voy a ver si hay algo por aquí Porque no Abajo, arriba Creo que es arriba Creo que es arriba Pero no No ¿Cómo subo? Ah, vale Vale, vale Cuanto menos mejor, ¿no? Así Habrá que plantar un Uno de estos Ahí está Vale Pues no No me No me Lo planteo Pero bueno No Me parece que no, eh No, no lo veo Estando en el suelo Recoge la cuerda Vale No, pero no No, no, no A ver Tengo que subir Ahora Uf, qué suerte tuve Vale, vale, vale Menos mal Es que antes no me salía, eh Es que aquí Hay cosas aquí que no están muy claras No están muy claras A ver Vale Vale Vale, arriba Vale Vale Por aquí No sé Parece que se puede ir por aquí Pero hay troncos allá A la derecha No sé si es para Para de pie Pero me parece que no Agárrate Vale Vale ¿A escalar la asistencia? Vale, sí Lo sé, lo sé Descansa Venga Descansa Descansa Vale Descansamos un poco Vale Vale Vale, por aquí podemos Vale, espera Descansa, descansa ¿Por qué no pita los cinco de la derecha si te caes? Vale Eh Pues vamos a colocarlo aquí Exacto Eh, vale Lo que pasa que no sé si Ah, vale Sí Arriba, ¿no? No No, 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 no Ah, vale Aquí Sí Abajo, abajo Abajo Abajo, compi Ahí está Vale, aquí es que no lo tenía muy, muy eso Vale Perfecto Vale Vamos cogiéndolo un poco el tranquillo Vale, a ver si hay un punto de guardado y lo dejamos, compi Porque creo que ya me estoy pa' Vale Caer no me puedo caer porque no me deja caerme Vale Aquí no me deja ponerlo, no Tiene que ser aquí Perfecto Vamos arriba Venga Vamos allá Vale Vale, tendremos que ir por ahí, ¿no? Sí No Vale, punto de guardado Vale, podemos tirar por allí O a esa torre O aquí se puede Sí, se puede ir por aquí Y explorar esa zona Buf, es que no sé Hay que explorar mucho por aquí, ¿no? Entiendo Pues digo que habrá que ir por aquí Y esto es por si quieres explorar esta zona Y luego bajar, me imagino Lo de ahí arriba Me imagino, ¿eh? Que puede ser eso, no sé ¿Cuál es el camino? Pero bueno, gente Lo dicho Mis más humildes y torpezas y mancas disculpas Vale, por mi parte Ya sé que no es un capítulo a estrenar bueno Pero, gente, es que es lo que soy A mí soy un manco Pero me llamó la atención este tipo de juego Me gusta Lo que pasa es que tengo que coger mucho el tranquillo Este tipo de Las mecánicas, ¿vale? Con el mando, con este tipo de juegos así de escalada Nunca lo hice, pues Estoy más manco que la virgen Vamos, por así decirlo, ¿vale? Así que, bueno, gente Lo dicho Pues nada Lo dicho Perdonad la otra vez mi torpeza Perdonad por el rollo Pero, gente Como siempre os digo Muchas gracias una vez más por estar ahí Por gastar un poco de vuestro tiempo en ver el video Y, como siempre Fuerte beso y abrazo a todos Y nos vemos En el próximo capítulo Aquí en Prusa Damas, compis Voy a ver, ¿no?